Ok, vamos a ver un video ahora que está en inglés, los subtítulos están en inglés, un poco queríamos buscar algo con subtítulos en español a español, pero después nos dimos cuenta que adrede, que adrede de repente puede ser mejor, porque queríamos enfatizar en estos aspectos de la comunicación no verbal sobre todo, y también dentro de lo verbal, pero de hecho que no importa tanto lo que va a decir, estoy seguro que todos también lo van a comprender. A manera de ejercicio vamos a dividir un poco esta primera mitad para algún espontáneo que quiera comentar sobre la parte 1, los aspectos no verbales, esta segunda parte para el aspecto verbal con respecto a los dos primeros al profesor, y de este lado respecto de los alumnos, ya sea un espontáneo o identifico a alguien con mis poderes para identificar la comunicación no verbal, alguien que quiere hablar pero que no se atreve. Entonces vamos a poner el video, apagamos la luz por favor. No importa lo que alguien te dice, palabras y ideas pueden cambiar el mundo. Ahora, ¿sí que ese look de Mr. Pitt's eye en 19th century literatura no tiene nada que ver con ir a la escuela o a la escuela o a la escuela, ¿verdad? Tal vez. Mr. Hopkins, puede ser de acuerdo con él, pensando, sí, deberíamos simplemente estudiar el Mr. Pritchard y aprender nuestro río y meter, y aprender nuestro río y meter, y ir a su placer sobre el negocio de lograr otras ambiciones. No tengo un secreto para ti. Huddle up. Huddle up. We don't read and write poetry because it's cute. We read and write poetry because we are members of the human race, and the human race is filled with passion, and medicine, law, business, engineering, these are no pursuits and necessary to sustain life, but poetry, beauty, romance, love, these are what we stay alive for. To quote from Whitman, O me, O life, of the questions of these recurring, of the endless trains of the faithless, of cities filled with the foolish, but good amid these, O me, O life, answer, that you are here, that life exists and identity, that the powerful play goes on and you may contribute a verse. If the powerful play goes on and you may contribute a verse, what will your verse be? Just a manera de anécdota, yo cuando acabé la secundaria y estaba entre estudiar medicina o literatura, o sea, si hubiera visto esto, estaría en París con aguacero, ¿no? A ver, alguien, algo espontáneo sobre la primera parte, ¿qué hay unas cosas que quieras comentar? El profesor. A ver, respecto a la primera parte, la comunicación novedad del profesor, se desplazaba en todo el aula, esticulaba mucho como para atraer la atención de los alumnos, modulaba mucho la voz en momentos en que quería darle más intensidad a algo que él creía que el alumno decía. Sería un aspecto más verbal, ¿no? Perdón, sí, pero era la forma en que él lo decía, ¿a respecto? Claro, ¿no? Vimos que se distribuía por el aula, era muy gestual, hacía muchos gestos con el rostro, miraba, los miraba y los iba recorriendo, ¿no? Respecto del segundo punto, para un espontáneo. Sí, justamente, no mantenía un tono de voz plano, si no había levantado, se agacha para hacer como que está hablando un secreto con todos ellos para que nadie se entere. O sea, hace una serie de modificaciones en su tono como para... Ese es como un poco cómplice, ¿no? A pesar de que él es la autoridad y él finalmente termina en el piso, pero no pierde esa imagen de autoridad o de la persona que está de alguna manera dirigiendo el aula y cómo entona, ¿no? Bueno, beauty, romance, la voz, ¿no? La forma como verbaliza, ¿no? Cómo logra llegar a los alumnos. Y de parte de los alumnos, o sea, cómo reciben ellos la parte verbal y no verbal del profesor, o sea, que se noten ellos en su comunicación no verbal. Están muy atentos. Incluso su... Utene, digamos que el cuerpo, como acercándose al profesor, ¿no? Todos los siguen con la mirada casi permanentemente, siguen cada uno de sus movimientos. Incluso en algún momento uno de los chicos, cuando él está hablando, una parte muy entusiasmado, visualizando algo, el chico tiene una mirada así como perdida, como si él, no perdida, ¿no? Sino como él estuviera imaginando lo que él está diciendo. Claro, ¿no? O sea, se nota que él logra movilizarlos, transmite emociones, no como eso, llena de pasión, digamos, por el tema. Logra transmitir todo lo que él quiere transmitir, no solo el mensaje, sino esa emoción y la fascinación por la poesía, que es lo que él está enseñando en ese momento, ¿no? Entonces vamos a continuar con las conclusiones.